Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy os voy a enseñar una agenda que me estoy haciendo. Está todavía en proceso, así que ya os iré enseñando adelante. Pero bueno, os quería enseñar un poquito por si estáis interesados en hacer una agenda para este año, bueno, para los cursos o ya para el año que viene. Os lo voy a enseñar. Yo me la estoy haciendo de lo que queda de año. Perdón, que estoy un poco resfriada. Lo que queda de año y el año que viene. Así que os la voy a enseñar a ver qué os parece. Bueno, os voy a enseñar cómo va. Todavía no está terminada. Yo lo estoy usando en un archivador de todas ellas. Y bueno, yo me he imprimido las cosas de internet. Os voy a dejar en la cajita de información en el link. De donde me he bajado la mayoría de las planillas. A ver qué os parece. Bueno, os voy a ir contando y ya os voy diciendo. Aquí en el principio todavía tengo que decorarles y demás. Perdonad por el ruido, pero estoy grabando con el móvil y no parando y mandando a los cuasas. Perdón. Os voy a ir contando, ¿vale? Al principio aquí todavía queda por decorarlas. Quiero pintarlas. Los círculos estos quiero colorearlos, dibujarlos. Pero bueno, poco a poco todavía no. Aquí está de lo que queda de este mes. O sea, del mes que viene de octubre. Aquí he borrado, borrado no. He tapado que está la marca, quien lo hace. Y bueno, ya los decoraré y eso ya no se verá. Estos son plantillas que encontráis por internet. Poniendo plantillas en el Google, vamos. Que no es nada del otro mundo. Viene con el huequecito para poner el día. Así que es perpetuo. Que podáis usarlo para cualquier mes de octubre. Y bueno, así octubre, noviembre y diciembre. Luego ya, a partir de aquí, ya los diseños son de un blog. Que os dejaré en la cajita de información de blog de esta chica que es inglesa. Bueno, inglesa. Sí, es inglesa. Y bueno, yo los puse a tamaño cuartilla y me los imprimí. Bueno, esta página también tiene frases. Tiene un montón de archivos en el blog, en el blog que hace sobre hacerse una agenda de 2016. Bueno, 2016, 2015 o 2017, el que queráis. Y bueno, tiene bastantes cosas por el icono de refriado. Y ya lo veréis. Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo la tengo. Yo he puesto la frase esta aquí. Y bueno, esto sería como la planilla que yo me he descargado para hacerlo. Que veréis que pone... Bueno, viene en inglés, pero bueno, no pasa nada. Tiene para los días, así en vista semanal. Pone el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingos. Sábado y domingos es más chiquitito, tampoco no... Es cuando menos cosas se hacen o... Bueno, que en un momento dado, si se hacen más cosas, pues puedes poner... Por eso he usado yo una de estas. Puedes poner alguna tarjetita, puedes ponerle alguna encima, puedes ponerle más cosas. Y luego aquí viene un cuadrito para notas de esta semana. Pone this week y bueno, para escribir. Y bueno, así serían todas. Esto sería hasta final de año. Son todas iguales. Como veréis, no tengo puesto todavía los días ni nada. Que yo lo que en principio tengo pensado hacer es poner aquí... Pues, por ejemplo, octubre, ¿no? Puedes poner octubre y luego donde pone los días de la semana, justo debajo poner el día. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así. He pensado poner los números de los días con sellos de números, pero no estoy segura todavía. Así que, como eso todavía no lo he hecho, pues cuando lo haga ya os lo iré... Cuando esté más adelantado ya os lo iré enseñando. Bueno, yo lo he imprimido y lo que es único que ha sido, ha sido hacer los agujeros y ya está. No tiene misterio, no he hecho mucho más. Y bueno, esto sería para este año. Como veréis, no he puesto separadores de octubre, noviembre y diciembre. Porque sería poner más... Poner la mosquilla más gordita. Lo que sí haré será aquí, en los filos estos. Poner una etiqueta. O sea, una etiquetita o así. Por ejemplo, si empieza noviembre el día uno, el sábado uno. Pues ahí justo aquí, poner una etiqueta. Luego, si diciembre empieza aquí, pues también igual. Poner otra etiqueta y ya está. Si empiezan esta semana, poner otra etiqueta aquí y ya está. Y así yo sé cuándo empieza un mes y cuándo termina. Y bueno, este sería del mes de este año. O sea, del mes no, de este año. Octubre, noviembre y diciembre. Deciros que en la web, en vez de que hay más diseños, o sea, que cada uno puede elegir que quiera. Que hay muchos diseños. Bueno, yo he elegido este. Está así bien vistoso. Y me gustó y es lo que he usado. Bueno, esto sería para este mes. Para este año. El año que viene he usado está este papel decorado que me compré no hace mucho. Y bueno, esto también es otro imprimible que venía como esto. Venía así decorado y luego venía la etiqueta aquí. Pero yo como no me gustaba, pues he recortado la etiqueta y lo he pegado en este papel que me gustaba bastante. Que yo me compré. Y bueno, por el otro no le he puesto nada. Esto pasa igual. Venía la etiqueta con otro fondo. Y como no me gustaba, pues he recortado la etiqueta y lo he puesto en este fondo de este papel que yo tenía por casa. Y bueno, me gustó la frase y lo recorté, me la imprimí y recorté. También tiene, esta chica ha hecho el planning del año. O sea, de los meses de enero a junio y de julio a diciembre. Para por si queréis anotar algo o tener a vista los meses. Yo también he imprimido también los de los cumpleaños y aniversario. Para ir apuntando los cumpleaños que tiene o cualquier cosa. Tenerlo así visto en unas páginas. Ya visto, por ejemplo, en julio tengo el de pulanito y el menganito. Pues yo qué sé. Y así ya sabes cuándo tienes cumpleaños y demás. Yo lo veo bien y me lo imprimio por eso. Aunque luego en la agenda lo vaya poniendo también, pero así tenerlo a simple vista en general me viene bien. Luego los meses. Los tiene puestos así también. Para, o sea, para imprimirlos así. Tiene de cada mes, este es un diseño. Pues tiene varios diseños de cada mes. Tiene tres diseños en presa de cada mes. Yo he ido variando. O hay febrero, marzo, abril, mayo. Es decir que yo lo imprimí en folio. En folio de 80 gramos. No lo he imprimido en papel grueso ni nada. Y he imprimido en calidad borrador para no gastar mucha tinta también. Y me gusta cómo ha quedado. Ahora deciros que eso, que cada mes tiene unos tres diseños. Así que podéis ir eligiendo. Y bueno, yo lo he puesto así. Y luego justo cuando termina. De noviembre y diciembre. Ya aquí empieza. Esta la he dejado en blanco. Pero vamos, le pondré un papel decorado. Y pegaré un papel decorado. O le haría algo. O sea que quería enseñarosla por si os interesa la web esa. Bueno, el blog. Y queréis irosla haciendo. Bueno, aquí sería lo que empezaría el año. Aquí sería el 1 de enero. Que no sé si ha jugado bien o es cuando empieza. Y bueno. Aquí están las 52 semanas del año. Que son todas iguales. Que todavía no he puesto los días, ni los meses, ni nada. O sea que tampoco no os puedo enseñar mucho. Y luego al final he dejado esta hoja. He puesto otro trozo de papel decorado. Y esto es que me ha sobrado. Me ha sobrado esto. Y entonces pues lo usaré para probar lo de los números. A ver cómo queda mejor. Así con un bolígrafo. O con sello o para escribir. Escribir nota o algo. Bueno. Esta sería la agenda. Todavía me queda nada de eso. Escribir los números, los meses. Y decorar la portada. En principio no le voy a añadir nada más. En principio. No sé si pondré aquí algún sobre. O al final pondré algún sobre. O no. Ya veré. De tal manera. Os iré haciendo avances de la agenda. Cuando las tengas todas ya esto decorado. Y los días. Los días estos ya puestos y todo. Ya os la volveré a enseñar. A ver qué os parece. Como veréis queda gordita. Porque queda gordita. Pero bueno. Yo la prefiero así. Por si tengo que añadir alguna tarjetita. O quiero cualquier cosa. Pues con hacerle un par de agujeros. Ya basta. Y bueno. Lo que no sé si es de si decoraré el archivador o no. Eso es lo que no lo sé. Porque como. Tiene mucho trajeteo. Talla para acá. Bueno no trajeteo. Porque lo tendré yo aquí en. En mi escritorio. Pero no lo sé. Lo que sí le pondré será una cuerda para cerrarlo también. Eso en principio. Y bueno. Os dejaré la cajita de información link. Como os he dicho. Espero que os guste. Y si queréis ver más avances de mi agenda. O si queréis ver como al final la termino. Queda terminada. Lista para usarse. Y demás. Me lo decís. Y si tenéis alguna idea. De que añadís más cosas. O que me falta. O no me falta. Dejadme en la cajita de información. Y yo ya sin saber. Porque a lo mejor se me ha podido olvidar algo. Así me lo recordáis. Espero que os haya gustado. Que os sea de ayuda. Es muy fácil. Solo tenéis que imprimirlo. Y luego recortarlo. Y ese es el agujero. O sea que no hay problema. Espero que os guste. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.